Cuando el cielo se enfurece y la desvestida de lluvia Cuando el sol desaparece Diga la plana de luz ¿Quién me dijo que yo ya no pido en su enemigo? Es historia pasada Que el amor me dejara Me pasé todo lo que me dijo eso Si cuando el tiempo tendrá los vidas Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va a apagar No sé, pero por ser un escabal ¿Quién me dijo eso? No les creas que yo no pido en su enemigo Ay, cuando, cuando te mintieron ¿Quién me dijo eso? No les creas que yo no pido en su enemigo ¿Quién me dijo eso? No les creas que yo no pido en su enemigo ¿Quién me dijo eso?